Según el estudio realizado por la Agencia Estatal de Meteorología, en el pasado invierno se han registrado temperaturas medias de 8,5 grados, un valor que supera en 0,6 grados a la media de esta estación, lo que ha convertido a este invierno en el decimotercero más cálido desde 1965, como adelanta la delegada territorial de AEMET en Castilla-La Mancha. Se ha tratado el decimotercer invierno más cálido desde el año 65 y el cuarto más cálido desde el comienzo del siglo XXI, por detrás del invierno 2015-2016, el del 2000-2001 y 2007-2008. Pero en esta primavera está previsto que los valores de las temperaturas superen a los normales en toda España. Para marzo-abril-mayo de 2017 va a ser en un 50% probablemente más cálido toda la primavera que nos viene por delante, tanto en la península como en las Canarias. Sin embargo, a partir de hoy se espera un brusco descenso de las temperaturas en todo el país, comenzando a ascender a partir de este sábado.